Durante cinco meses fue parte del programa Lavacarros Seguro el ciudadano Martín Antonio Serrato Espinosa de 35 años de edad. Ya cuenta con un empleo estable en Ciudad Obregón y mejorará sin duda su condición de vida y la de su esposa y sus hijos. Explica Martín Serrato que por ganarse el dinero de manera honesta lavando carros en la plaza Álvaro Obregón logró un contacto para obtener un empleo en una empresa. Su deseo de superarse se cumplió y tener un mejor sustento para su familia. Iba a un grupo, iba a grupos de ayuda así, a platicar mis cosas, todo lo que me pasaba. ¿Y te ayudó de alguna manera? Sí, claro, te ayuda mucho en la forma de pensar las cosas, de no volver a recaer a lo mismo porque piensas mucho en las consecuencias, en lo malo y ahora, gracias a Dios, pues ya no es la misma como antes. Ya pienso las cosas más, si antes no me importaba mi familia, ahora ya primero mi familia, yo ya de mi trabajo, mi casa. Martín Antonio Serrato Espinosa dijo que es importante que todos los compañeros que son parte de este programa le sigan echando ganas en su trabajo y le pongan empeño, que no pierdan la esperanza de conseguir un mejor empleo para su futuro y el de sus familias. Porque muchas veces la gente piensa, no, que te lo va a lavar, te va a agarrar algo de ahí del carro, piensan lo peor, pero no saben, primero hay que tratar a la persona y luego se dan cuenta, darse cuenta de las cosas. Que le echen ganas a todos los lavacarros que siguen andando ahí y que no pierden la esperanza, algún día pueden acomodarse en algún otro trabajo donde les sea beneficiario para su familia. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.